Bajo aquellos auses, junto a mi tapera, me envaso las noches, más duras en vela, esperando en vano, que algún día vuelva, la que en tantos años le cante mis penas, la morocha linda de mi estirpe gaucha, que cantó en mi rancho como una calandria, la de ocasos grandes y de trenzas largas, que llevó en su frente. Una pincha blanca. La pincha del cielo, llamó a mi paloma, para ir a otro mundo de paz y de gloria. Mi china marchaba, igual que una santa, vestida de blanco con una mortaja, sin darme siquiera el último beso, dejando en mi vida, más triste el recuerdo. Bajo los auses, junto a mi tapera, me paso las noches llorando por ella, lleven mi guitarra, no quiero ni verla, si no tengo a nadie, va a cantar mis penas. Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las escuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al sorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna, el pericón nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero, no se para el gildero a cantar. Esa pampa callada es la tumba, de recuerdos de mi alma no olvida, la tapera azulosa impulida, y su cruce lombu secular. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al sorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oyen noches de luna, el pericón nacional. Su ausencia esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es mi bien, que pronto se me ahoga en dolor, y nada me consuela, de ir siempre más lejos de verme sin ella, mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y sobre el pensamiento la ve la escucha embelezado, la besa con ansia, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente, eso como una carta de recordación, si la besara que adoro sin decir, que lloro darle alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante ganó. Sigan adelante pingó de mis tropas que de un viento errante soma nubarrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y a escribir en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada la distancia al pesar, que el alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allá en las sombras los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto darme vuelta al partir, su tibio pañuelito a gritar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando, su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente, eso como una carta de recordación, si la besa la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante ganó. Sigan adelante pingos de mis tropas que de un viento errante somos un barrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la creencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y a escribir en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos.